Hola, dime si tú andas sola o andas en busca de trolas Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, pues toma pa' que te enamores, more, more Desde que te vi, me fui tras de ti, disimula pero sé que andas en busca de mí Y aunque no te veo, con los ojos te deseo, rápido aprendí, te lo di Si me pides wiki 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 wiki, si me pides un shipi 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 Yo te lo doy, es lo que le gusta, le da más calor, el mendejo se anugueo, la pasamos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnada, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de esto, más pa' que te enamores ¡Brivié!